Liga de Quito, 3-5-2 originalmente cuando tiene la pelota, arriba Luna y Barcos, cuando no tiene el balón, 5-4-1. Barcos sobre la diestra, mandando sobre la pelota, Luna de cabeza, tuvo que ser gol para encender el corazón de la tribuna. Barcos, Luna, se levanta, le da la dirección exacta a la pelota, orden y claridad. El balón se fue desviado por el rincón corto, con el arquero jugado hacia el medio. Araujo, intenta un rechazo, pega en Gastón Fernández, rebote en el área, pelota que busca dueño, Leandro, Ceballos la figura. Ceballos, volando hacia la eternidad, arquero muro, el estallido, golpea sobre Ceballos, Fernández, la pelota queda para Leandro, Ceballos. Cuando todo parecía perdido, el fantasma recuperó la vida. Surge el dibujo de la duda, Pérez, se interna sobre la diestra, toque hacia atrás, Fernández, el remate, Ceballos. Una explosión ruidosa que se apaga en el estadio de Quilmes. El remate de Fernández, Ceballos, el silencio roto. Libre, Benítez, Fernández, de cabeza, apenas arriba. El pasto estaba caliente, el partido se jugó a todo vapor, peleado en todos los espacios más allá de los excesos de temperamento. Liga ordenado y arriba, aventura. Benítez Fernández, Fernández se lamenta y archiva el traje de fiesta. Para el segundo episodio, González con esa capacidad de reacción y temperamento. La pelota llegó bruscamente sin anunciarse. González y el palo. Con identidad propia, González. Ceballos, demostrando coraje. No perdiéndole rastro a la pelota. La última partitura leída bajo la inspirada batuta de González para estudiantes. Revivido, Pereira. Pleno de audacia y vocación goleadora. Se defendía Liga 5-4-1. Exquisiteces y potencia de los argentinos. Sin fineza en el tiro final. Calidad y eficacia. Telón para que Liga sea bicampeón de la Recopa Sudamericana. Los gestos lo dicen todo. El abrazo de los entrenadores, Sabela y Bausa. Los campeones nuevamente paseándose por el pináculo de los elegidos. El acostumbrado ritual para Liga. Cuatro títulos internacionales para Ecuador. El ingreso sonoro y apasionado para recibir la medalla. Y comienzan los muchachos ecuatorianos a redoblar sus gritos y sus cantos. Así se empuja nuevamente a la historia. Liga, tú eres la historia. Con alma de campeón.